Vamos a trabajar esa bachatita con sentimiento Para que ninguna dama se me quede sin bailar jóvenes Quiero que saques a bailar a la niña más hermosa Algo de la música romántica Enamorado por primera vez Dice todos los bandos locos El famoso Chato Mola, muñeca Nada mejor que los de la ciudad Esa noche para el famoso Dani Lobo Dice para Maca Dice el famoso Chingo Para el famoso Cerro Choki, Master, Cholito La Sinapa Presente Por los vatos locos ese Es que está creador Por darme un ángel Dice para mi chiquito Hermoso Como no Parece Perico Te amo No dice Lagrimita con amor A Dios le pido una rosa, le pido perdón A un jardín A un jardín A esta pinche letrita Esa noche Sin ti no puedo vivir Para Rosario te amo atentamente El famoso Mojarra Dice para mi chiquito Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Y soy viernes Y soy viernes, mañana es sábado Pasan los días Yo sin olvidarte Yo, Johan De tu niña enamorada Y abandonada Ana Lilia Como te extraña 30 de noviembre Nos conocimos Empezamos como amigos Después como novios Nos hicimos, terminamos Con amor Y haciendo el pinche amor Así poco a poco Robaste mi corazón Princesita Iris Te amo Tu loco enamorado El famoso Joker Amor, amor, amor Traviesote A Xochuca 100% Cañavera Salreves, wey Entre luces Cables y bocina Llegado El famoso Miklo Con el chingo de la cabina Dice Cañavera Representando Destroyer Surprese La raza loca, gente Mi amor Por darme Que eres tú La luna Hoy brilla más que el sol Dice para la princesa Lupita Cerca de nosotros Allá con Tequila Traviesos Esa noche Esa noche Traviesos Barrios Cristo Rey 106 Riley Skipper Que el mundo Que el mundo sepa De nuestro amor Echale con sentimiento Echale con sentimiento Para mi carnal El famoso lágrimas traviesos De ciento La 207 Oco Tequila Es el verdadero amor Es el verdadero amor Blanco, 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 negro Blanco, negro Mi pañuelo blanco, negro Mi rosario Somos traviesos Maldito barrio La 42 Siempre Siempre reinamos Venga para Chiquito Para Tony Guasón Calavera Archivaldo Para Buda Dice esa noche Para Skipper Solitario Choforo La famosa máscara Y tocho la banda Toda la banda Atraviesota Hay como siempre contigo Calla Verán Dice una rosa De un jardín Para ti mi niña Más hermosa Rosario Te amo Hasta morir El famoso mojarras Con mucho, mucho Amor Reviato 106 Hay como siempre contigo Y se llegaron tus aigados Por los traviesotes Dice el famoso Chester Conga Rayleigh Sayayi Por los traviesos de corazón Dice en el fondo del mar Suspira un pececito En cada suspiro decía Anitta te necesito Este guerrero Es parte de Chichito Dice llegaron tus aigados Destroye De Cuixtapa Otro cigoso más Abran paso, Abran paso Abran pista llegó El miglo Toda su gente De Chiquiapa Destroye Pasando lisa El famoso Chiquilín con gas Para Rucho Perezoso Para Chacal Huicho Esa noche Esa noche dice para El Torito Juanito El famoso Chinicuil Para Timón La raza loca 13 Que el mundo sepa De nuestro amor Hay tres cosas Hay tres cosas en la vida Las viejas, las chelas y el dinero Pero jamás se olvida Ser un buen sonidero Ser un buen sonidero Los destroyes apoyaremos Siempre cañaverán El Mickey y el hombre La gente de Cuixtapa Dice horrible que allá había escopeta A la famosa A la famosa Morris Chula Se le respeta Lagrimita Te entrego mi amor Si me di Mi alma Mi vida entera Me he dado La vida Otra vez 106 Gela Y su grupo Hoy no va Y en la toca Aquí en la toca Grupo Dragón En Zalaxala Dos barrios Dígense Reyes Escatos Somos sus padres De todos esos güeyes Llegó la gran familia mexicana Zalaxala Power Zepi Dali Ese camaleón El profe Zarco El famoso Famoso chiquis Dice podre Podre no verte Podre no hablarte Lo que más Lo que jamás podré Que será olvidarte Gasper Te amo Lo dice tu loca enamorada Tu amorcito Luzleiva con amor Hoy brilla más que el sol Dice todos mis chamacos Travienzotes Queremos paz No queremos paz Porque la guerra Ya está El que se meta con los travienzos Se lo lleva la calaca Dice Deportes del Gris Esa noche para profe Máscara Archibaldo Largo Rego Solitario Perico El famoso guacho Lágrimas Tony Chicanito Fantasma Siempre con quien Hoy siempre El único Es el verdero Amor Tú también Para producciones Travienzotes Quiero mandar el saludo El monja El monja Aventurero El chato Muñeco El maca El famoso Moco Simpson El famoso Camello El zambis El famoso Scrippel Brown El pollo A seca Quiero agradecerle a mi compare Sonido escándalo Y todo está técnico Esta noche Gracias a mi compare Sonido Sonido escándalo Fantástico Enhorabuena Gracias Amigos nuestros Ha llegado El momento especial Vamos a pasar cámaras Y los micrófonos Desde Los Ángeles California El intocable El intocable Fantasma Adelante Tony Sonido Fantasma A queza